Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tatiana Ramírez, soy psicóloga, psicoterapeuta, escritora, docente, conferencista, gerente de desarrollo y fundadora de Vida en Consultora y Psicote. Y el día de hoy en Espacio Público TV estaremos hablando del impacto de los hábitos en nuestras vidas. Los hábitos son todo aquello que hacemos de manera natural, de manera automática y repetitiva. De hecho, esto no es innato, es aprendido. Aprendemos formas de pensar, de sentirnos, de actuar. Hay investigaciones que señalan que el 90% de las cosas que hacemos hoy no sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos y de manera automática. Es por eso que es de suma importancia poner nuestra atención ahí, porque el cúmulo de ellos determinará la forma en la que hoy vivimos. Es importante que sepas que al cerebro le encanta ahorrar energía. Es por eso que el ser humano tiende a actuar de manera automática, porque utiliza la información que ya está almacenada. Pero, ¿lo que está ahí almacenado me sirve? ¿Está alineado con lo que quiero? ¿Me está ayudando a alcanzar mis objetivos? Son preguntas que puedes plantearte. Te propongo lo siguiente. Evalúa las áreas de tu vida y evalúa cuál te gustaría cambiar, transformar, modificar, mejorar. Y fíjate qué hábitos tienes ahí, en esa área. Y vas a empezar de menos a más. Escoge uno. Un hábito y lo que vas a hacer es reemplazarlo por uno que esté más alineado al objetivo que tú quieres alcanzar dentro de esa área. ¿Y por qué vamos a reemplazar? Esto es muy importante. No vale simplemente querer eliminar un hábito y dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque el cerebro está lleno de hábitos, uno junto con otro. Y si yo saco uno, va a quedar un espacio. Y al cerebro no le gusta tener espacios, no le gusta tener huecos. Entonces hay que llenarlo. ¿Cómo lo llenamos? Con un hábito que esté más alineado a lo que quiero alcanzar. El siguiente paso será repetirlo. Sí, lo vamos a repetir, repetir, repetir día tras día. ¿Por cuántos días? Por 21 días. ¿Por qué? Porque ya está científicamente comprobado de que el ser humano en 21 días puede cambiar un hábito. Entonces, el día número 22, tú vas a hacer esto de manera automática, natural. Finalmente, no olvides que el motor más importante es el compromiso que tienes contigo mismo. Saber, creer que puedes lograrlo va a hacer que sea realidad el cambio de hábitos. Si lo vas a hacer por tres horas personas o porque alguien más te está obligando, no va a funcionar. Y esto es muy sencillo. Es porque el cerebro no lo disfruta. No es necesario abandonar nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños. A veces lo único que hay que hacer es cambiar el camino. Y nuestros hábitos son el camino. Mi nombre es Tatiana Ramírez. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en realizarlo en los comentarios acá abajo. Si requieres apoyo profesional, puedes buscarme en mis redes, que aparecerán también en pantalla. Muchas gracias, Espacio Público. Nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Gracias!